...decibles de que Tequí en su arte cuenta con el mayor número de productores de guayabera. En todo el estado de Yucatán es el principal y con orgullo podemos decirnos que Tequí es capital de la guayabera. Felicito a todos y a la licenciada José Isera García Pantoja por todo el tiempo que le ha dedicado para poder consolidar este gran proyecto. Llevamos meses, días, pensando, trabajando, pero con un único objetivo de que logremos que Tequí aparezca en el mapa del turismo. Por tal motivo quiero pedir un gran y fuerte aplauso para esta gran licenciada que me ha apoyado fuertemente en este proyecto. También quiero agradecer al comisario equidad, don Celestino Capacosta, por los permisos para poder visitar estos celotes que están en terrenos equidades, pero que el municipio de Tequí les acoge con gran respeto y cariño, pero sobre todo para que ustedes admiren la belleza natural con que este municipio cuenta. También quiero hacer un reconocimiento a mis amigos organizadores de la feria de la guayabera, base también de este gobierno municipal. Todos juntos hacemos que Tequí sea uno de los grandes municipios que en el sur del estado muy pronto se va a reconocer como un municipio mágico. A todos, mis felicitaciones y mi agradecimiento de corazón a los medios de comunicación y a los empresarios turísticos y al público en general. A todos, muchas gracias, buenos días y bienvenidos a Tequí.